She's a little baby, but I'm going to be an animal She's for a fish, come on POP BLOOD She's she can't Tu mina yo me ando pidiendo que la OLIVER Tu mina yo me ando pidiendo que la Que la Yeah, tamo aqui pura fish Tu mina yo me ando pidiendo que la chiche All the bad bitch viviendo vida rich Convita al mar comiendo mucha rich Yeah, tamo aqui pura fish Tu mina yo me ando pidiendo que la chiche All the bad bitch viviendo vida rich Convita al mar comiendo mucha rich Bad bitch, big titties, big butt Le damo meo corte, le damo big cut Bad bitch, big titties, big butt Le damo meo corte, le damo big cut Bad bitch, big titties, big butt Le damo meo corte, le damo big cut Bad bitch, big titties, big cut Le damo meo corte, le damo big cut Yeah, tamo aqui pura fish Quiere que me lo asiste, tu no entiendes Capi si tu puta tirando pero huela fish Quiere que me lo asiste, mamalo y te gorriste Big cut yo le doy, got a playboy En la cara de hielo no que me le voy Ya saben quién soy, el que lo deja si to' to' destroy Aquí somos la para, solamos pa' Paraguay Tenemos la poción y la receta Walter White Nos vamos en un fly fumando un bonsai Bitches don't cry, si te me mejor te entré Oliver, si se acusa, si nos busca, no encontrá Manchando los papeles como manchamos la play Nos vamos en un fly fumando un bonsai Bitches don't cry, si te me mejor te entré Bad bitch, big titties, big butt Los double me da corte, les damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Les damos mejo corte, les damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Les damos mejo corte, les damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Les damos mejo corte, les damos big cut Chichi, acusa, sácala, úsala Tengo una perra francesa, mami, hulala No te hagas la princesa, mami, chúpala La más rica de tu inta ya le dimos ya NRT, tomando presidente Pero ahora estamos en Chile, contándolo de 20 Chin, chin, contándolo de 20 Estamos siendo coro, pero no estamos gente Bad bitch, big titties, big butt Le damos mejo corte, les damos big cut Uh, yeah, mejo corte, big cut A doscientos, la nae, fumándome una fruit No me vengas con esa, cambiando la actitud Yo viviendo los real, montándote la truth De la fish, damos only perro y acusa a los chichi Tu perra quiere que yo le firme la chichi No pa' na', yo solo quiero hacerme rich No mire pa' acá, no me junte con snitching Atento a lo que le traje Si lo pasa es que siempre estamos en un viaje Me llama tu mina, quiere que se lo encaje Y pa' camino a los míos le falta mi viaje y la pinta Pa' darle corte de manera distinta Big cut la calle, big cut la pinta Ahora las baby quieren que las desvita Les digo que no, yo tengo una de revista Bad bitch, big titties, big butt Le damos mejo corte, le damos big cut Bad bitch, big, tiris big butt Le damos el mejo corte, le damos big cut Bad bitch, big, tiris big cut Le damos el mejo corte, le damos big cut Bad bitch, big, tiris big cut Le damos el mejo corte, le damos big cut Yes, CK Deep Music Yakuza Gang Gang Ori7 Gang